La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las palmas que no se oye, vámonos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos, chicas! ¡De la forma salida de nuevo! ¡Eh! 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 ¡Ay, vamos! ¡A los ojos vamos! ¡Que huele, que huele, que huele! ¡Ah, eh! ¡Ah! ¡Hace un saldo que desierto más! Pues tú me gustaste hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tuyo Tarde o temprano seré tuya y Dios no será Me gustas mucho, me gustas mucho tuyo Tarde o temprano seré tuya y Dios no será Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Ya verás paloma, que no hay capilán Ya verás paloma, que no hay capilán Que a ti te broma Ya verás paloma, que no hay capilán Ya verás paloma, que no hay capilán Ya verás paloma, que no hay capilán Que a ti te broma Cuenta, 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 cu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!